Hola, hola, muy buenas noches a todos Bienvenidos a esta videoconferencia sobre este nuevo producto de Nuskin que se llama H-Lock Vitality Este nuevo producto que está lanzando la compañía con esta tecnología llamada H-Lock de reseteo de genes para vernos y sentirnos mejor tanto de manera externa como de manera interna Bueno, vamos a dar inicio específicamente a hablar del Vitality y ya hemos comentado anteriormente que cuando envejecemos las dos preocupaciones principales es cómo nos vemos pero también cómo nos sentimos la gente quiere verse bien, obviamente para eso en Nuskin tenemos toda esta línea de productos enfocados a vernos mejor de manera externa como lo puede ser el Galvanic Spa el sistema de transformación con H-Lock y toda la línea o toda la gama de productos que tenemos para lograr vernos mejor de manera externa pero también queremos sentirnos mejor por dentro y hoy en día se está lanzando este nuevo producto que se llama Vitality precisamente para eso vamos a revisar algunas estadísticas de lo que muestran los estudios como los primeros signos de la edad la gente experimenta un declive en tres grandes áreas del cuerpo lo que es la parte física lo que es la parte mental y también lo que es la parte sexual la gente está preocupada por sus niveles de energía hay una disminución muy notoria a partir de los 30 años en los niveles de energía de las personas en la parte de de la memoria por ejemplo en la parte mental en la parte de la concentración también hay un declive importante y por último en la parte sexual pues hay estudios en donde se comenta que hay un una disminución en el deseo sexual de un 66% de las mujeres y un 37% de los hombres con el paso de la edad entonces en conclusión lo que sucede en nuestro cuerpo es que la vitalidad va disminuyendo con el paso de los años y esto pues no necesitamos ni siquiera estudios la gente lo podemos percibir la gente es un tema de conversación recurrente porque es parte de la vida diaria es parte de de que oye no me siento como antes o me siento muy cansado o no rindo lo mismo ya no me acuerdo oye los teléfonos los nombres de las personas y eso es algo que pues a todos nos ha ocurrido alguna vez de que no sé subes a tu cuarto y de repente te detienes y dices ay a que venía y o si no no sé ay las llaves donde están las llaves si por ejemplo las traes en la mano o o donde están los lentes si los traes puestos o los traes así en la cabeza este tipo de cosas son consecuencia de esta pérdida de vitalidad o pérdida de energía que tiene un origen interno en nuestro cuerpo que el día de hoy vamos a ver exactamente cómo funciona esto miren aquí tenemos este diagrama de una de lo que es una célula y dentro de la célula hay lo que se conoce como las mitocondrias estas mitocondrias son los organelos que se conocen como el motor de las células o las pilas de las células estas mitocondrias son las encargadas de producir la energía celular de todo nuestro cuerpo a esta energía celular se le conoce como ATP ese ATP como les decía es la energía celular y es la encargada de regular todas las funciones biológicas todo lo que como funciona nuestro cuerpo por ejemplo la vista el corazón la piel el cabello la digestión todos los procesos metabólicos del cuerpo están regulados por la energía celular conocida como ATP entonces si vamos entendiendo exactamente que es esto de la energía celular y que es el ATP podemos darnos una idea de lo importante que es que nuestro cuerpo produzca una cantidad suficiente para que funcione correctamente y es exactamente lo que hace este producto nuevo Vitality ¿por qué hace esto de lo que estamos hablando? porque Nuskin a través de este descubrimiento del H-Log ha logrado identificar los 52 genes que regulan las mitocondrias de las células de los más de 25.000 genes que tenemos en nuestro cuerpo hay 52 que regulan la energía o la producción de la energía celular esto a través de las mitocondrias esto tiene tres grandes implicaciones en el cuerpo un incremento en la respuesta física o en el vigor físico la parte de la agilidad mental y en la parte del deseo sexual miren aquí tenemos tres gráficas que se llaman gráficas de expresión genética estas gráficas en este caso esta de la izquierda que tenemos aquí es una expresión genética de una persona de 20 años una expresión genética joven y vemos como cada uno de estos cuadritos es un gen que regula determinada actividad en el cuerpo cuando avanzamos en la edad todos los genes cambian para tener una expresión genética adulta lo que se logró con el vitality es precisamente resetear por eso ponemos aquí resetear los genes de la juventud que regulan a las mitocondrias para lograr un 92% de reseteo de los genes que regulan la juventud y tenemos casi casi que este patrón de expresión genética joven que teníamos al inicio es casi igual a esta expresión de reseteo de genes entonces lo que tenemos aquí en conclusión es que nosotros ahora podemos ver con este producto vitality lo que hacemos es debilitar los genes que aceleran el envejecimiento al mismo tiempo que reactivamos los genes que promueven la vitalidad eso que tiene o por qué es que ese fenómeno pasa en nuestro cuerpo bueno viene de muchos estudios la compañía tiene muchos científicos investigando este fenómeno del envejecimiento y cómo poder irlo disminuyendo ahora los ingredientes claves que tiene el vitality son tres este primero se llama Cordyceps es un hongo que se encuentra nada más en el tíbet y que desde hace muchos años miles de años se utiliza nada más para que los emperadores y sus familias lo puedan consumir es un hongo que tiene muchas propiedades en la parte de regeneración celular en la parte de incrementar la energía del cuerpo y hoy a través de la ciencia se ha podido corroborar todo esto lo que es este extracto único y patentado de granada que bueno la granada tiene propiedades antioxidantes muy importantes pero también en la parte de la energía y por último este extracto de raíz de ginseng que es un extracto patentado que se conoce como con actividad biológica balanceada es decir que tiene el ingrediente activo el principal lo tiene dentro del producto y que a través de estos tres ingredientes claves que son naturales los tres podemos nosotros tener los beneficios de los cuales estábamos hablando y que podemos resumir en lo que viene en esta siguiente gráfica lo que vemos es que tenemos un beneficio importante en la parte del cerebro en la parte del corazón y en la parte de los músculos son las tres principales áreas en donde actúa el producto y donde vemos los principales beneficios esto debido a que las células de estas tres áreas son las que más mitocondrias en las células contienen el último diagrama que vemos aquí es para mi el más importante de todos porque creo que nos dice exactamente que beneficios vamos a obtener con el producto entonces pongan atención en esta parte porque se resume prácticamente todo lo que estamos hablando acerca de este gran producto esta gráfica tiene lo que son los niveles de energía o los niveles de vitalidad a lo largo de nuestra vida es decir la cantidad de ATP o de energía celular que produce nuestro cuerpo cuando tenemos 10 20 y cuando tenemos 30 años si se fijan empieza a disminuir de manera notoria este 40 50 60 hasta llegar a los 90 años con el 10% de la energía celular que cuando teníamos 20 a 25 años lo que logramos con el vitality es que minimizar este impacto de baja de energía y poder llegar a los 90 años por ejemplo con la energía de una persona de 45 años ¿a quién le gustaría eso? o si no nos vamos tan lejos llegar a los 70 años con la energía de una persona de 35 40 años o no yéndonos todavía más lejos si tenemos 40 50 años poder experimentar la misma energía que tenía nuestro cuerpo cuando teníamos 20 o 25 años ¿qué es esto? esto no quiere decir que vamos a volver a tener pues 20 años o 25 años otra vez eso no se puede lo que está diciéndonos esta gráfica es que nosotros podemos a través de este producto vitality experimentar la misma energía celular que cuando teníamos entre 20 y 25 años y esto lo que tiene es un impacto muy importante en la parte como decíamos aquí en la parte del cerebro en la parte de cómo funciona nuestro corazón cómo funcionan nuestros músculos esto encierra obviamente lo que es la memoria la capacidad de concentrarnos y todas las funciones biológicas realmente de todo el cuerpo entonces como conclusión ¿qué es lo que hace este producto? como su nombre lo indica incrementa la vitalidad en las tres dimensiones de la vitalidad que es la parte física y yo les preguntaría aquí directamente ¿a quién le gustaría de ustedes experimentar una mayor energía? no cansarte como tanto por ejemplo después de comer que dices ay me voy a dormir la fiesta o mucha gente que acostumbra hacer eso o que no sé caminas dos, tres cuadras y ya parece que corriste el maratón que llegas cansadísimo o subes un piso o dos de un edificio o unas escaleras y ya te parece que jugaste fútbol una hora o corriste muchísimo entonces esta parte física prácticamente la eliminas tu cuerpo experimenta un nivel de energía que hace muchos años o hace ciertos años para no exagerar llegó a perder en la parte número dos en la parte mental por ejemplo yo les preguntaría también directamente ¿te gustaría mejorar tu memoria? ¿te gustaría acordarte de las cosas? ¿tener más claridad mental? ¿poder aprender mejor? si es de algo del trabajo si es no sé algún nuevo idioma que estés aprendiendo tener un estado de alerta mejores reflejos y mejorar toda la parte mental de tu cuerpo todos esos ejemplos que ponemos al inicio de ir a un lugar y no acordarte a que vas no recordar los nombres o teléfonos de las personas todo eso mejora drásticamente con el uso del vitality y la parte sexual bueno hay un incremento en la parte del líbido en la parte propia del deseo sexual y son realmente las tres dimensiones de la vitalidad como dice aquí el H-Lock Vitality tiene una mezcla patentada de ingredientes naturales que devuelven la energía de la juventud está diseñado para elevar los niveles de energía como funcionaba nuestro cuerpo en la juventud pero sin ningún estimulante ni cafeína ni guaraná ni taurina ni ninguna de esas cosas como en la mañana el cafecito para despertar o todas las bebidas estas energéticas que hay ahora lo único que hacen es estimular tu sistema nervioso y hay un pico de energía pero luego hay un rebote o una baja energía y entonces a lo largo del día va sube baja sube baja y con el Vitality es una energía estable durante todo el día y aparte no es una estimulación del sistema nervioso es tu propia energía tu propia capacidad de que tus células produzcan la energía necesaria para que todo tu día tú tengas una energía estable y que provenga de ti mismo que sea producida por tus mismas células entonces esto es en resumen lo que hace este gran producto es una tecnología nueva nadie más tiene algo como esto es una patente que tiene Nusky de hecho esta tecnología del H-Lock tiene 14 patentes y patentes pendientes alrededor del mundo nadie más tiene esto es algo nuevo y creo que mucha gente se puede beneficiar de este gran producto y creo que con esto queda más claro cómo funciona el Vitality qué es exactamente lo que hace qué ingredientes contiene qué es todo natural y qué beneficios podemos traer nosotros a nuestra vida con este producto y a todas las personas que puedan necesitar de sentir más energía más vitalidad mejorar su memoria y todo lo que ya previamente hablamos espero que les haya servido esta información les agradezco que hayan asistido a esta videoconferencia espero que nos podamos ver pronto y bueno que tengan un buen día hasta la próxima